¡Hola! ¿Qué tal? Espero que estén muy bien. Bienvenidos a otro ¿Sabías qué? Y pues hoy vamos a hablar acerca de las alas de la mariposa. Entonces comenzamos el video. ¿Sabías qué? Las alas de las mariposas son tan frágiles que bastan unas motas de polvo o gotas de rocía en su superficie para dificultar el vuelo. Sin embargo, siempre se mantienen secas y limpias. ¿Cuál es el secreto? Piense en lo siguiente. Un grupo de investigadores de la Universidad Estatal de Ohio descubrió que las alas de las mariposas morfo azul, que son lisas a simple vista, están recubiertas de diminutas escamas superpuestas como las tejas del techo de una casa. A su vez, dichas escamas tienen ranuras microscópicas en paralelo que hacen resbalar el polvo y el agua. Los ingenieros están tratando de imitar esta textura para producir recubrimientos antipolvo e impermeables de alta tecnología que se puedan emplear en equipos médicos e industriales. Las alas de las mariposas son un ejemplo más de cómo la ciencia está intentando reproducir el diseño de los seres vivos. Desde la escala más pequeña hasta la más grande, la naturaleza está repleta de maravillas de ingeniería que han inspirado por siglos a la humanidad. Esto lo dijo el investigador Bajar Buzhan. Bueno, pues eso fue todo en el video de hoy. Espero que les haya gustado y nos vemos en el próximo Sabías Qué. Besitos y hasta la próxima. ¡Gracias!